¡Suscríbete al canal! Te ruego que la dejen tranquila, la pobre está como loca. Además, no sé con qué permiso han invadió usted esta casa. Con el permiso del juez, señor. No olvide que el muerto ha dejado sus asuntos bastante turbios. ¡Cállese! ¡Retírense de aquí! No hagas caso, Ana María. Es inútil que me consueles. Merezco todo esto. ¿Por qué? He vivido de una manera vergonzosa, Carlos. No tuviste la culpa, la tuvimos todos. El medio, la ociosidad, el dinero. Yo tuve la culpa. Mientras mi padre, sin nadie a su lado para darle aliento, buscaba la solución en un tiro. Su hija vagaba ebria por esas calles. Vamos, Ana María. Estás exagerando. No, es la verdad. Es un castigo. Me burlé de la pobreza y ahora soy pobre. Fui mala con mi padre y ahora estoy sola en el mundo. No es cierto. Me tienes a mí. Tienes amigos que no te abandonarán. Niña, he llamado por teléfono a todas esas casas que me indicó. Y en unas habían salido y en otras no podían venir. ¿Y Ernestina? ¿Y la señorita Amelia? Tenían que hacer. Dicen que vendrán otro día. ¿Has oído, Carlos? Es inútil, niña. Cuando entra la mala en una casa no se encuentra un amigo ni para remedio. Pero no se aflija. Si le falla a sus amigos ricos, sepa que por lo menos uno, Lorenzo Ramos, con sueldo o sin sueldo, estará siempre a su servicio. Gracias, Lorenzo. De nada, niña. En los diez años que estoy en la casa, usted ha sido muy buena para mí. El único amigo de verdad. No digas eso. Me tienes a mí. Y también tienes a mi madre, a mi hermanita, a mi prima Dolores. Ya verás cómo ellas vienen a consolarte. Ven a cambiarte de ropa. Va. Un momento, señora. No se puede pasar. Somos parientas del muerto. Es orden del señor juez. ¿Has visto, mamá? Juez y todo. Yo no sabía ese tiempo por Poroto Roca. Estaban fundidos completamente. Pero tu hermano es un inconsciente. ¿Cómo seguía el noviajo? Es que ella no sabía nada. El padre le ocultaba todo. No sabía. ¿Quién nos asegura que no se callaba por no asustar a Carlos? Tienes razón. Siempre me pareció una gran hipócrita. Pero si aquí está. ¿Cómo te va, querida? Vieras el dolor que nos causó esto. Es increíble. Increíble. Tu padre, un hombre tan sensato. Siento mucho, Ana María. Gracias. Han hecho bien en venir. Está tan necesitada de consuelo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque parece que esta casa y todo lo que queda pasa a los acreedores, ¿no? Marta. No sé lo que será de mí ni me importa. No es el momento de hablar de eso. Dolores, por favor, acompaña un momento a Ana María. Quiero hablar dos palabras con mamá y Marta. Mamá, hay que sacar a esta muchacha de aquí inmediatamente. ¿Dónde la vas a llevar? A nuestra casa. Está loco, Carlos. ¿Pero qué dices? No tiene parientes. La echan de aquí. Va a enloquecer si la dejamos sola. De todos modos voy a casarme con ella el mes que viene. Eso nunca. No puede ser. La mancha de su apellido caería sobre el nuestro. No olvides que soy tu hermana y iré a casarme algún día. No lo permitiré jamás. Mamá, parece mentira que hablen así ustedes que son de mi misma sangre. Pero no vale la pena discutir. Al no existir mi padre, soy el jefe de la familia. Desde mañana Ana María vivirá con nosotros. Pero hijo... Basta, por favor. Y ahora solo le ruego que no humillen a esta infeliz. Lo que es por mí, que venga a vivir con nosotras. Pienso darle tanta importancia como a la gobernanta de casa. Que después de tantos años tengamos que separarnos. Tenemos que dejar esta casa, yo y ustedes. Qué pena, señorita. Adiós a todos. A todos no, niña. Yo no me aparto de su lado. Pero qué va a hacer a mi lado. Ya no tengo auto. No importa. Yo estoy con usted a pie. En tranvía o en colectivo. Pero su sueldo... No se preocupe, señor. Yo me sabré ganar la vida en cualquier cosa. Pero la niña Ana María tendrá siempre en mí un servidor. Un servidor no. Un amigo, Lorenzo. Les aseguro que es una pena. A la pobre niña la tienen en esa casa como perro en cancha de bochas. Seré curiosa. ¿Y usted cómo lo sabe? Por lo que me cuenta la servidumbre. La madre y la hermana de él son tan orgullosas. ¿Y por qué no se va de esa casa? ¿A dónde va a ir la pobre? ¿Cómo a dónde? A trabajar. ¿Cómo quiere que trabaje la niña Ana María si nunca ha hecho nada? Yo tampoco nunca había hecho nada cuando vine de mi pueblo. Ni yo. Ustedes es diferente. Ella es una dama, ¿comprenden? Además va a casarse pronto con el niño Carlos. ¿Usted cree que se casará? ¿Qué quieren que les diga? La madre está empeñada en casarlo con su prima. Y es una vieja tan testaruda. Uy, parece una novela. Ay, como una película que dimos anoche en el cine de la Vuelta de Caspa. Resulta de que es de pobre, ¿no? Y el padre del muchacho tiene una gran fábrica de banco. ¿Cómo, cómo? Yo bien, Jacinta. El padre es un gran banquero. Buena nena mima. No, mija. Un banquero es un financiero. ¿Lo cree? Un negociante, un bolsista. Ah, bueno. Yo no sé si tenía fábrica de banco o de bolsa, ¿no? Pero resulta que... Bueno, chicas. Hasta luego. Ya se vean, Lorenzo. Sí. Desde que compré el tacímetro se acabó el dolce farmiente. Dicen que usted va a buscar todos los días a su ex patrona con el taxi. Natural. Es mi deber. Para mí la pobreza no es un cambio. Cada vez que ellas salen, yo estoy en la puerta con mi cacerola. Ese es un pobre esclavo del capital. Véla lástima. ¿Del capital? Sepa que yo a la niña Ana María no le bajo la bandera. Yo la sirvo gratis. Me da más lástima, entonces. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hago bien o hago mal? Hace muy bien. Y Dios se lo va a pagar cuando se muera, ¿cierto? Claro que sí. Hace muy bien. En fin. Tendrán que pasar muchos años para que podamos civilizar un poco a la humanidad. Hasta luego. ¡Crumiro! ¿Lo crees? ¿Qué dijo esta? ¿A qué hora empieza el partido? A las dos. Ay, Dios quiera que los caranchos ganen el campeonato. Capitaneados por Carlos son invencibles. ¿Todavía no terminaron? Vamos que voy a llegar tarde. Sí, vamos. Y ya saben, en el primer tiempo tienes que hacer dos goles por mí y dos por Dolores. Y cuatro por usted, mamá. Vamos. ¿Cómo? ¿Ana María no viene? ¿Para qué? Ella se divierte más aquí. ¿Por qué no estás vestida, Ana María? Tu mamá desea que me quede por si viene en visitas. ¿No tienes interés en vernos ganar? No sé, mucho. A lo mejor Ana María prefiere no mostrarse en público todavía. Y tiene razón. Está tan fresco lo de su padre. ¿Qué tiene que ver eso? Va con ustedes. Es que quizás no nos interese a nosotras que seguimos con ellas. Por lo menos hasta que se olvide todo. ¿Qué es lo que están haciendo? La has traído a vivir aquí, pero no pretenderás que la adoremos. Les he pedido que no la hagan sufrir. La quiero y me quiere. ¿Te quiere? Va. No tiene un centavo. Y nosotros somos ricos. Marta, por favor. Cariño desinteresado es el de otras que teniendo más dinero que tú. Ustedes todos lo reducen a centavos. Yo, Carlos. Hasta luego. Han visto. No me quiere ni me querrá nunca. ¿Qué no? Ya veremos quién puede más. Vamos. Dígale a la señorita Ana María que me prepara el vestido azul para esta noche. Y que si está arrugado lo haga planchar. Si con estas cosas no se va es que se ha acabado la vergüenza. ¡Qué no se va a dar este año! ¡Oh, Dios mío! No se va a dar este año! ¡Poque no se va a dar esta noche! ¡Ahora! ¡Poque no se va a dar este año! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No importa, a golpe se aprende a vivir. Ahora mismo agarra una valija y se viene conmigo a la pensión. Pero, ¿y Carlos? Yo sé que en el fondo me quiere. Bueno, si la quiere en el fondo que saque el cariño de la superficie. Que venga a buscarla si la necesita de verdad. ¡Gracias por ver el video! Y ya sabes, señorita, no doy almuerzo. Cena nada más. El desayuno es a las ocho. Como las chicas empiezan en la tienda a las nueve, en cuanto a... Bueno, yo le explicaré lo demás. Hasta luego, señora. Hasta luego. A la hora de cenar conocerá a las chicas. Ah, don Lorenzo. ¿Qué? Esta noche Catita va al cine con Clara y la hemos invitado a cenar aquí. ¿Ah, sí? Bueno, adiós, señora. Adiós, hasta luego. Niña, comprendo que no le guste esto. No, Lorenzo, al contrario. No, mienta. Comprendo que no le guste esto así de golpe. Pero cuando se acostumbra a nosotros, verá que somos buena gente. Mejor que la que usted ha conocido hasta ahora. No lo dudo. Tenga valor, niña. Hay que mirar el porvenir de frente. Y hasta luego, ¿eh? A la hora de cenar nos veremos. Dentro de un rato le traerán su baúl. La gracia. Está fuerte, chica. Hoy vamos a conocer a la patrina de Lorenzo. ¿Por qué tardará tanto? ¿Se estará vistiendo de suave? No se burlen. Tiene cara de ser una santa, pobre. Yo creo a lo menos de que Lorenzo bien podía dejarla vestir sola, porque a fin del cabo... Les presento a la señorita Ana María, chicas. Una compañera desde hoy. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Ese es su sitio, señorita. Ese es el Lorenzo. Señorita, me voy a sentar a su lado para no ponerla violenta. Le pido mil perdones. Por favor, Lorenzo. Pásele, ¿quieres? Yo conozco esa cara. Alguna clienta de la tienda. Señorita, su cara no me es desconocida. ¿Usted es compradora de lo de Stanley? Sí, he ido muchas veces. Sin duda de ahí, pero no creo. ¿Usted no nos recuerda? No, no tengo el gusto. ¡Papica! ¡La pituca de la litería! ¿Eh? ¡Pierre! Sí, es ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde va Luisa? Yo no soy digna de comer en la misma mesa con tan aristocrática, dama. Señorita. ¿Pero qué ha pasado? Hicimos bien o no recibirle aquel dinero. Por lo visto, le hizo falta pronto. ¡Pero explíquenme! Luisa, por Dios. Es una crueldad. ¿Por qué? Es una linda champada. Me gusta. Usted se reía de las que trabajamos, señorita. Pero ahora comprenderá que no trabajamos por placer o por falta de capacidad para vivir la vida de ustedes. Trabajamos por necesidad. Merecemos respeto. Más que usted, que ni siquiera se hallaba cerca de su padre en los momentos que podía necesitarla. Yo trabajo y estudio. Algún día seré alguien por mi propio esfuerzo. Clarita sostiene a sus padres que viven en el campo. Elvira es sola en el mundo y se mantiene honrada con su trabajo. Ojo, Sarita nunca pudo ir a la escuela. Ha trabajado desde los siete años. Catita tiene varios hermanos. Trece, mi hija. Trece vivo y uno afinado para descansos. Y las otras, lo mismo. Y las seis muchachas de la tienda. Y los millones de mujeres que trabajan en el país. Todas son dignas del respeto y la admiración de los inútiles como usted y lo suyo, señor. ¡Gracias!